Todo comienza con una llamada de demanda luego desde la mesa coordinadora se viabiliza la urgencia la emergencia o el traslado no urgente según sea el caso entonces sale el móvil en busca del paciente. Así es como se activa cada día el sistema integrado de urgencias médicas de granma una prestación asistencial que cuenta con cuatro bases regionales ubicadas en vallamos manzalito y guaní y niquero y poco más de 430 trabajadores para garantizar desde cualquier distancia de nuestra geografía que el enfermo demandante llegue con vida a la institución hospitalaria el si un hoy es una tarea de titanes aquí yo tengo enfermeras y paramédicos que todos los días de este mundo se levantan con el objetivo de salvar vidas a veces se nos hace difícil trasladar el vehículo hasta el lugar de la demanda porque la infraestructura no lo permite los caminos están muy malos en estas zonas montañosas que tiene nuestra provincia nosotros que hacemos dejamos la ambulancia parqueada a una distancia donde puede llegar y de ahí con la camilla nos trasladamos hasta la casa del paciente y hacemos la demanda hacemos el rescate y cumplimos con la tarea que es lo más importante en el sistema integrado de urgencias médicas ahí funciona el departamento de coordinación que es uno de los departamentos más importantes que tiene la entidad por por la solución que se le da a los traslados interprovinciales como a santiago de cuba a holguín a la habana a los institutos de alta resolución porque aquí carecemos de este de esta de este de este instituto y entonces nosotros hacemos la coordinación previamente con una semana ante la fecha programada y le damos la solución adecuada a cada paciente de acuerdo al diagnóstico que tiene estos hombres y mujeres se han especializado en rescate y salvamento acumulan experticia en atención al grave y son diestros en primeros auxilios de ahí el índice de supervivencia de los pacientes que entregan a un hospital desde que se fundó este programa de la medicina en 1997 son muchas las experiencias de quienes a diario lo asumen unas desgarradoras otras satisfactorias pero todas teniendo como prioridad la vida uno de los accidentes más relevantes de aquí de la provincia fue el del incidente el impacto del tacto con el el tren de manzanillo en la manvisa ahí se hubo que organizar todos los carros de la provincia de todos los municipios y y coordinarlo para que asistieran allí a los lesionados y que fue un número importante de lesionados nosotros participa participamos directamente en el lugar se evacuaron muchos pacientes de esos para beguita para manzanillo y para vallamos fue bastante complicada fue desde alrededor de las 11 de la mañana hasta bien tarde y en la noche y todo eso fue trabajando con con todos estos pacientes que estaban bien graves o algunos perdieron su vida allí mismo en el accidente el sistema integrado de urgencias médicas de granma garantiza además que nuestro proyecto de país llegue a las naciones hoy esta provincia tiene cerca de 30 especialistas del cium en escenarios internacionales engrandeciendo la obra de solidaridad que nos hacen mejores seres humanos así han construido una historia de 25 años que llevan arraigada en el alma para mí siempre ha sido un orgullo ser enfermero me gusta trabajar con pacientes graves y ver su recuperación eso es un logro y trabajar en el cium para mí ha sido lo mejor que me ha pasado porque he trasladado pacientes graves con peligro para su vida y en el durante el traslado lo hemos estabilizado y lo hemos entregado a la a las instituciones hospitalarias en el caso de la UCI en el caso de las terapias en dependencia de lo que tiene el paciente vivo y estable es mucho mucho el orgullo que se siente porque lo hacemos pensando siempre en un paciente el cium habla de médicos paramédicos y licenciados en enfermería que lo han dado todo por el paciente en gran maca de usca león sistema informativo de la televisión cubana